No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos a un punto lejano y oscuro y allí nos perdimos Y todavía sigo buscando la salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no estoy contigo Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba Poco a poco paso a paso nos fuimos alejando Como el agua se aseñero nos congelamos No fuimos capaces de confundirnos como seres humanos Fuimos almagres y animales hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentan no sabrías Y si algún día funcionaría Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Ven cantan tus palabras en mis madrugadas Que el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Ven cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa esta melodía que no acaba Que siento que hasta el tiempo se me escapa CC por Antarctica Films Argentina